En la próxima emisión de Testigo Directo, Alia Romaña dice que Gran Nobles, el hermano del Moro Jojoy, está vivo y sí está dentro del proceso de paz. Lo único que yo sé decir es que está vivo, está bien. General que lo combatió y a quien lo iban a matar pide justicia, pero divina. Le pediría a Dios que le permitiera arrepentirse de todas las vandalidades que hizo. ¡Cienpa del pueblo! Comenzó campaña de DirecTV por el país en contra de la violencia, apoyando el deporte y llevando entretenimiento a niños y jóvenes en sitios vulnerables de Colombia. Testigo Directo les acompañará en esta cruzada. A un año de la intervención del Bronx y este exhabitante que salió de esa zona, presenta su libro, La vida desde las calles, y lo lee a drogadictos en improvisadas tertulias. La sufren como los citaínos sedentarios. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo. ¡Suscríbete al canal!